Vamos a ver qué se siente, tipo meditar un poquito. Voy a tratar como de conectarme un poquito ahí con mi mundo interior a ver qué tal. Es complicado porque si yo viniese seguido, por ejemplo, sabría qué están haciendo y no me sentiría tan incómodo, digamos. Raro, curioso, curioso, no raro. Fíjate, fíjate. Arriba, fíjate. ¿Cómo andás, brother? ¿Todo bien? ¡Epa! Bien, brother, ¿alguna vez te preguntaste? ¿Alguna vez te dio curiosidad la iglesia? Hoy vamos a hacer una comparativa de dos iglesias. O tres, cuatro, las que salgan. Vamos a hacer una comparativa entre iglesias. Obviamente siempre hablando desde el respeto. No pretendo, ¿cómo se dice? No pretendo faltar el respeto, claro. No pretendo faltar el respeto a nadie, pero me causo curiosidad. Tipo, tengo dudas, tengo mis dudas, por eso quiero hacer este video. Pero siempre desde el respeto. Primera iglesia que venimos, Cerra Asa. Así que vamos a ir por otra. Yo de chico nunca fui a la iglesia, por lo que mi conocimiento sobre la iglesia, sobre las dinámicas de una iglesia, son muy escasos. Y me da curiosidad, ¿no? Por eso es el tema de saber qué es lo que las diferencias, saber qué es eso que te da la iglesia, ¿no? Porque tipo, vos podés ir a rezar. Para mí es una forma de meditar también, de entrar ahí como en un estado de flujo, de conectar ahí un poquito de paz, un poquito de esa sensación de quietud también siento que hay. También me genera esa sensación, si se encuentra esa sensación de... También quiero ver si se encuentra esa sensación de plenitud, ¿no? Que son muy características. Quiero ver si estas características se encuentran. Tipo, si son cosas que la iglesia sabe que son necesarias. Tipo, porque yo creo que por ahí una buena ambientación. Viste, que por ahí son necesarias para entrar como en conexión. Eso puede ser un muy buen puto... No, no hay que ser, hijo de puta. Claro, no, no. Hay que ser, hay que ser. Hay que ser respetuoso. Y lo más importante de todo, hay que repetar las leyes. Ah, este pelotudo nunca dijo. ¿Qué aspecto iba a analizar, boludo? Hola, brother, ¿cómo estás? Te voy a comentar qué aspecto vamos a analizar de las iglesias. No quiero caer en comparativas. Lo que queremos analizar es ver qué sensación nos da, cuánta armonía nos transmite, qué aspectos tienen en cuenta y cómo nos hacen sentir más que todo. Todavía no tengo ni idea, brother. Ahí vamos a ver qué onda. Le mandamos nomás. Está bastante bueno. Hay que hablar bajito nomás porque no hay que faltar el respeto. Hay gente que viene acá para tener esta sensación de plenitud, creo yo. Y no está bueno romperle ese silencio. Entonces, hay que ser respetuoso. Bien, brother, vamos a ver qué se siente. Tipo, meditar un poquito. Yo medito seguido, entonces quiero ver qué es o cómo se siente meditar acá. Voy a tratar como de conectarme un poquito ahí con mi mundo interior a ver qué tal. Bien, brother, acabamos de salir y se sintió bastante piola. Tipo, yo medito en mi casa y no es lo mismo. Es como que se sentís ahí más una sensación como interna y piola, ¿viste? Tampoco quería molestar mucho así que no grabamos tanto y tampoco quería hacer tomas tipo rezando o donde la gente se confiesa porque verdaderamente no tengo una creencia fuerte y por ahí se puede llegar a tomar como una falta de respeto y no es lo que yo busco. Bien, brother, nos dimos cuenta que y bien salimos de la iglesia, nos pusimos a hablar ahí con Fabio que me está grabando y salió una sensación más genuina, ¿viste? Ya cuando me pongo la cámara como que me condiciona un poco, trato de explicarlo bien, de hablarlo bien y digo pelotudez, pero vamos a ver si en la próxima iglesia y bien salimos podemos dialogar un poquito sobre la sensación y ver, comparar ahí un poquito a ver qué se siente. Bien, brother, vinimos a la próxima iglesia, estamos por entrar. Bien, brother, están en una misa. Vamos a meditar, vamos a tratar de meditar cinco minutos. Perdón, vamos a tratar de meditar un minuto y ver qué se siente. Están en misa o en una oratoria, así que tampoco queremos entrar a molestar. Así que vamos a ver qué se siente. Ahí está, muy bueno. Acá vimos que hicieron un canto, un canto bastante energizante, sí, buenas energías. Raro, curioso, curioso, no raro. Ahí después cuando salgamos comentamos bien. ¿Me comentaste? Acá Fabro sabe un poco más de iglesias. ¿Un bautismo o algo así, boludo? Capaz que tienen un bautismo. Entonces, como yo no conozco las dinámicas, es complicado porque si yo viniese seguido, por ejemplo, sabría qué están haciendo y no me sentiría tan incómodo, digamos. Bien, brother, vinimos a la tercera iglesia, a la cuarta iglesia. Está cerrada también, así que nada, vamos a hacer las comparaciones en esas dos iglesias. Yo creo, a mí me gustó más la primera iglesia que fui, pero tengo un punto que te lo voy a decir al final. El otro punto que encontré en esta segunda iglesia es que cantaron un poco y se sintió como una sintonía con el canto bastante piola. Que no las encuentro en las canciones de trap. Y eso está bueno, siento que te ponen un mejor mood. Te sentís más en plenitud. En armonía, ahí está. Ahí está, como que es todo más armónico cuando hay un coro o cantan. Eso está piola. En la otra iglesia no lo vi. Yo creo que el coro está un poquito mejor que las canciones porque es como que, no sé, se siente como otra textura de escucha. Otro punto, yo prefiero la iglesia a la primera que fui por un solo motivo, porque está más cerca de mi casa y siento que es más representante de mi barrio. Me siento más en confort. Es como la música, ¿no? Es como la música, ¿viste? La música no son solo las letras, sino también son las circunstancias en las que se cantaron esas letras. Es quien cantó esa letra. Hay un viento que me va a sacar volando de acá. Es como todo el contexto que rodea a la canción. Entonces yo creo que por ahí la iglesia es todo el contexto que rodea a esa iglesia y por lo tanto las personas eligen ir a cierta iglesia por el contexto. Por ahí la iglesia está bueno como un punto, un lugar en donde encontrás un silencio que por ahí no encontrás en tu vida cotidiana. Vos sabés que vas ahí y vas a tener tu momento privado con vos mismo y eso está bastante piola, ¿viste? Para reencontrarte con vos mismo es un buen lugar, es un buen sitio. Comentame qué idea podría ser piola para un próximo video. Y nada más, brother. Te mando un saludo y te quiero una bocha. Te mando un saludo y te quiero una bocha.